Bueno gente, estamos en Subnautica Belus Zero, otro capítulo más y estamos cerquita ya del final del juego, porque queda muy poco por hacer. Vamos a ir a mirar la estación de Output Zero, que es creo de las pocas estructuras que me quedan ya. También tendríamos que curar al Leviatán congelado, que me fui de la zona y no lo curé. Pero bueno, tenemos que buscar el antídoto, que más o menos sé dónde está. Tenemos que buscar el antídoto, curar al Leviatán y luego ya quedaría encontrar las partes del cuerpo del Alan, el constructor creo que se llamaba, ingeniero o algo así. Que es el que está en nuestra cabeza, que nos habla. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito más en la base primero, antes de hacer todo eso. Bueno, tenemos que hacer un par de salas más, tenemos que poner flora por la base y un poquito de todo. Tengo que hacer el Prown también. Y quiero ir también a la base de Marqueryt. Ahora que hice sus misiones y tal, pues puede ser interesante ver si puedo entrar a la zona donde no podía antes, porque estaba el acechador. El acechador de las nieves. La cuestión es, ¿me acuerdo dónde estaba la base? Creo que sí, que tenía una baliza. Así que iré a la base de Marqueryt, iré a Output 0 si lo encuentro y haremos el Prown. O si no hacemos el Prown, trabajamos en base. Lo que dé tiempo. Da un poco de pena, ¿no? Porque te curres la base y tal, y luego te pasas el juego y dices, ¿qué hago yo ahora con la base aquí? ¿Sabes? Eso sí, una vez te pasas el juego, no puedes volver. Es decir, lo que quieras hacer, tienes que hacerlo antes de irte. Que luego no hay regreso. Al menos que guardes. Que puedes guardar, no hacer el final y quedarte ahí explorando y haciendo cosillas. Es un juego bastante más corto que el primero, pero bastante más corto. Realmente no es una segunda parte, es una secuela más bien. No sé si los... Diría que sí, pueden estar comunicados, ¿no? Los... La línea temporal. O ser un poquito después, nada más. Vale, ¿dónde estamos? Estamos... Vale, tenemos allí el Snow Fox. Y estamos en la cueva. Tenemos que irnos de aquí. Teníamos el collar de Sam. Teníamos póster y tal, así que... Prefiero no morir. Vamos a beber. Tenemos aquí semillas para plantar en casa. Y él se atraca ahí. A 500 metros, ¿eh? ¿Tan lejos? No me sonaba que estuviera tan lejos. Volveremos aquí una vez más, porque hay cosillas que nos hemos dejado, ¿eh? Tenemos que ir al Seatrack. Vamos a ir a base. Ahora no me apetecería mucho morir, ¿eh? Espero que no me salga ninguno de estos de las nieves. Porque me cago en su padre, ¿eh? Creo que por esta zona no salían. Se ve con la nieve un poquito mal, ¿no? Vamos al agua, que en el agua se ve mejor. Y vamos a mirar ahora a ver si tengo balizas. Balizas que ya estén colocadas, ¿eh? Para la base de la Margerite esta. Leviatán, Invernadero Margerite. Centros robótica, muelle. Aquí tenemos balizas desplegadas. Que quiero ir a mirar también. Antes de nada, voy a guardar aquí cosillas. Que no quiero morir y perder esto. Vale, no podemos guardar más. Vámonos a base. Llevo sin jugar, no mucho, dos días. Han sacado nueva grieta en DVD y he estado jugando más al DVD. Bueno, más que nueva grieta, han sacado nuevo nivel. La gente que juega a DVD, pues, sabrá lo que es. Vale, vale, nos vamos a base. Esas balizas desplegadas creo que pueden contener información útil. Pero no sé muy bien qué tendrán. Lo mismo no hay nada, ¿eh? Pero lo mismo hay cosas buenas para escanear también. Hemos cogido un pez, no sé cuál. A ver. ¿Cómo vamos de peces aquí? Porque ahora que lo pienso tenemos hambre, ¿eh? Vamos a comer un poco. Vamos a comer. Vamos a comer. Y habría que beber también. Vale, comemos. Y bebemos. Hola, como nuevos. A ver si consigo llegar. Creo que no sé si parar a base, ¿eh? Creo que no. Creo que no voy a parar. Voy a ir directo. Desde más que a base a la cápsula. Qué lento va, ¿eh? O sea, con tanto compartimento se le nota lento a esto. Es dirección... Este, noreste o algo así, ¿no? O este... Sureste. Creo que dirección este... Bueno, más o menos lo veré. Sé más o menos cómo orientarme, pero no del todo. Por eso digo que puede costar encontrar. Porque tengo una ligera idea, pero no del todo. Estoy pasando a lo de peces, ¿eh? No los coge. Tendríamos que reparar esto por si acaso. No corre peligro ahora, pero... Más adelante lo mismo, sí, ¿eh? La verdad que el Prawn... Yo que sé, lo haré por hacer, pero me siento mucho más cómodo... Con este, ¿eh? Me siento más cómodo en el Shadrack. Vale, herramienta de reparación. También hay que pillar más huevecillos por ahí. Pero los huevos cuestan de encontrar, ¿eh? Vale, hemos dicho dirección este. A ver... Espérate, vamos a subir un poquito a la superficie. A ver si vemos algo. Dirección este sería... Para allá. Más o menos así. Hacia esa dirección. Tenemos que buscar una cueva. Tenemos que buscar una cueva y en la cueva está la entrada. Por aquí. Recuerdo que se veían estas plantas para comer. Esto lo he mirado, ¿no? Imagino que sí. Y distancia creo que eran unos 600 metros, más o menos. Cuidado porque me desvío, ¿eh? Puede que sea por aquí la cueva de la entrada. La entrada de la cueva. Creo que voy bien, ¿eh? Creo. No sé si habrá otro camino para llegar, pero... Yo el que conozco es este. Cuarzo, nada. Ahí tenemos un huevo, que ese huevo ya le tenemos. De hecho, solo veo ese huevo, siempre. Yo creo que es esta, Rock. ¿Qué coño ha sido eso? No sé qué coño ha sido eso. Ah, estos. Bueno, a esos me dan igual. Yo creo que este es el iceberg y tenemos que buscarle la entrada, ¿eh? Creo. Voy a bordearlo un poquito, a ver si veo algo. Lo que pasa es que me he desviado un poco del rumbo. Joder, la cosa esta que lenta es, tío. No la notaba tan lenta en capítulos anteriores. Todas formas, por aquí no veo gran cosa, ¿eh? No veo mucho. Puede ser por aquí, tal vez. Veamos. Tal vez es por aquí. Aunque esto no parece una entrada de una cueva, sino más bien... ...que pasa al otro lado del iceberg. ¿Verdad? No lo sé. Claro, desde arriba, desde la superficie, no creo que vea nada. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Porque es que me estresa ir tan lento. Tenemos comida... Vale. No hay que llevarse nada, realmente. Que yo sepa. Así que desconectamos eso. Y vamos más rápido. A lo mejor es que he bajado a mucha profundidad y la entrada está más por aquí. ¿A cuánto estamos? Sí, sí, sí. Eran unos 600 metros, si no me equivoco. O sea, estoy bastante... No creo que peligre ahí los compartimentos. De momento, los dejo ahí. O la ballena. Mira qué bien se lo pasa a ella ahí del revés. Ah, no. Está bien. Pensé que estaba del revés. 900. Tiene que ser por aquí, cerquita, eh. Tampoco he mirado cuánta distancia era, pero yo creo que... El tío al que le vió el vídeo decía 600. Habría que buscar un iceberg. Lo que pasa es que esta ladera... Aquí ya hay más profundidad y menos hielo, eh. Aquí ya hay menos hielo. Joder, el bicho es el ruido que mete. Si no, lo tendré que mirar. Qué ruidos meten esos, tío. A ver si es por aquí. Eh, ¿podría ser esto? No, no. No. No, no recordaba que fuera esto, eh. A ver, vamos a salir. Es que no se ve nada, tío. A ver, F3. Vamos a poner aquí, Day. Así, que se vea más claridad y vemos un poco. A ver, puede estar cerca de esto, pero... Aquí exactamente no es. Me he equivocado de botón. Creo que va a ser por aquí, eh. Lo que pasa es que si el tío del vídeo dijo 600 metros, esto no son 600 metros. Voy a ir un poquito más hacia la derecha. Solo veo la mierda huevo ese. Ni más huevos, ¿o qué? Eh, ¿podría ser por aquí? No. O por aquí. Es por aquí, es aquí. Aquí es. Vamos a dejar una baliza. Mierda, no me he traído la baliza, tío. Y tengo para hacerla. Su puta madre. A ver si tuviéramos baliza dentro o algo. Zona Output 0. Parece que aquí hay bastante cosilla por mirar, eh. Y los árboles linterna creo que también estaban por aquí. A ver, vamos a entrar cuanto antes, que si no nos morimos aquí congelados. Aquí me caliento, ¿no? Te buscaban, eh. Mira, un póster. Joder, el espacio, tío. Un cargador de células, que ya lo tenemos. Si tengo que tirar titanio, lo tiro. Máquina expendedora la tenemos también. Margo de fotos, papelera. A ver, pelea. Intruso alienígena. Un juego de engaños, aliens y paranoia. A ver, aquí teníamos otro PDA. Esta zona es grande, eh. Alojamiento para 3-6 personas. Sección completa de ciencias e ingeniería. Tal, tal. Bueno, estáis yendo un poquito al lado, que es la base, ¿no? Mira, aquí están. Los árboles linterna. Linterna. Tenemos el inventario lleno, así que todo lo que sea mierda lo tiraré. Si tengo que llevarme cosas. De todas formas, este árbol linterna lo veo raro, eh. Normalmente esto te da un montón de fruta. Si no lo han cambiado, lista de tareas. Cosechar, documentar, proseguir, barnizar, traje sprang, tal, tal. Nada importante. De todas formas, esto también tenía hojas, eh. No sé si será igual cuando yo lo plante. Creo que esta zona, antes de hacer la versión definitiva del juego, era donde empezabas tú, eh. O eso me parece. Mira, Samantha Yu, la habitación de la hermana. Así que la hermana ha currado aquí. Esta es la hermana. Robótica, tal, tal. Correcto. Mira, una foto, creo que el suyo, eh. Poster. Hay un huevazo, posters, eh. Eso está bien. Ya no hay vuelta atrás. Que es no, por eso destruyo el otro laboratorio, ¿no? Inventario lleno, tío. Obviamente no vamos a dejar el póster ahí. Eso sí, los trozos de titanio son gigantes, eh. Bueno, todos los materiales. Sí, intenté avisarte. Que al terreno, no bueno. He sintetizado el agente antibacteriano. He escondido un poco en una de las cuevas que se usan para el estudio de pingüinitos. Correcto. Es decir, ahí está el antídoto. No sobran. ¿Qué le importa si está muerta ya? No se llevaba muy bien, ¿no? Pues nunca arreglaremos las cosas. Ah, mis queridos, Brian, Svea y Orin. Estoy tomando los días hasta que pueda llegar a casa y darles todos los besos y besos. Espérate, esta no la hemos escaneado el nombre, ¿no? Lillian Benz, la rubia esta. Ahí eso lo hemos mirado. ¿Sabes cómo te acercas cuando tu profesora de Hoverdance te hace practicar? Ahí nada. Un acuario, otra fotito, un gato. Oh, potato. Me encanta esa pequeña caja de Oris. Alterra, no sé qué he cogido. No lleves a tus hijos al trabajo. ¿Quieres decir hola a mis hijos? Les dije que les había mostrado un día en la vida de un científico. Claro. Hola, Orin. Hola, Svea. Cubo de iones. Oh, esto es un proyecto personal. Quiero ver si encuentro la mejora esta del... Sí. Estaba pensando... No sé quién está a mi lado con esto, pero... ¿Qué si yo encontré una manera de tomar el delito de la bacteria? No diría que nadie está a mi lado. Esto al final lo iban a meter y no lo metieron. No sé para qué era exactamente. ¿Qué efecto tendría si lo hiciera? No soy un empleo del mes ahora mismo. Sé. Yo no voy a riesgo más de lo que ya lo he visto. Lo siento. ¿Qué es? Algo que ya tengo. ¿Qué estás trabajando en eso? ¿Y qué quieres decir por cuidar de la bacteria morta? Uh, ¿es eso? ¿Estás grabando? Vale. Uh... ¿Y eso? ¿Eso fue Sam, kids? Voy a cerrarlo ahora. Vale. Notas de investigación de los arquitectos. O sea, los intentaron despertar, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Pues yo me he comunicado con uno. Tienen pinta de parásitos, ¿no? Doctor Kaz Slaney's classic study noted. We know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. Vamos a seguir llegando. No hay una entrada probable de arquitectos en este sector, pero la entrada no es actualmente posible. Si puedo entrar y presentar el vehículo de la caja, creo que serán succesivos. Lil wanted to know too much about architects. I could not let her. She was... Una alterrana, sí. La puerta a vuestro mundo. No creo. A ver, tenemos allí otra zona, pero... Esperaba encontrar algo más aquí, ¿eh? No sé. Esperaba encontrar cosillas. Y no he encontrado realmente nada. Un par de póster y a tomar por culo. A ver por aquí, hacia dónde vamos. Joder con los putos temporales, tío. A ver qué tenemos en esta zona. Tenemos un cubo de guión. Podemos hacer a lo mejor teletransporte aquí o algo. Si es un portal de teletransporte, claro. Que no lo parece, no. Máquina de café, a ver esto qué es. Alan, ¿qué es este lugar? Es arquitecto, tecnología. Standard para mis personas. Bueno, nada que tus personas hacen es standard para mí. ¿Qué es? Esta facility proporciona el medio de... ¿Qué es lo del...? Habría que ver a dónde nos lleva. Podríamos probarlo. ¿Qué es lo del portal? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Será el...? El portal no es. Pero este no es para ir. Este es para volver. O sea, para venir aquí directos. Es decir, el portal tiene que estar en otro lado y de aquí venimos. Al menos que podamos encenderlo aquí. No, no. Entonces realmente aquí no tenemos nada. De todas formas, vamos a mirar un poquito más la zona esa porque... Yo juraría que la mejora del... De defensa perimetral y tal estaba aquí, ¿eh? En esta zona. Que yo sepa, no la tenemos descubierta. Vamos a ver. No, no la tenemos. Y tampoco tenemos el brazo gancho, ¿eh? Nos faltaría una pieza. El taladro, el torpedero, cañón de propulsión. Faltaría este brazo. El brazo de ese, la botella de ultracapacidad y realmente pocos planos más quedan, ¿eh? Mierda de temporal, que no se ve nada. ¿Tenemos agua? ¿Qué es esto? Ah, póster. No he llevado agua encima. Y aquí tampoco me han dado. No creo que haya más estructuras. Tenemos aquí un muñeco de nieve. ¿Y qué pasa cuando lo destruyo? Ah, desaparece. A ver, vamos a mirar. Eso era el invernadero. Y esto comunica con eso de allí, ¿no? A mí me habían dicho que la mejora estaba aquí. Pero yo no la veo. Bueno, de momento tenemos para plantar árboles, linternas, un par de póster más. Este es el de Samantha, que lo hemos mirado y no parece que hubiera nada. El de la tía rubia. El de la tía rubia, que tampoco hay gran cosa. La cama, creo que tampoco, no, la cama es normal. A ver, vamos a abrir esto. No me deja, ¿vale? Las taquillas tampoco las puedo abrir. Y por aquí ya nada. Y luego esta zona es la del acuario. Tampoco me puedo llevar estas mierdas. Vale, no parece que haya nada, ¿eh? Habría que buscarlo en otro lado. Aquí todo lo que hay, por lo visto lo tenemos. Me habría gustado dejar una baliza. A ver este árbol, si lo puedo cortar o algo. No. Tenemos camino por aquí, que creo que es por donde he venido, ¿no? Sí, he venido por aquí. A ver si hay alguna ruta más. No. A ver, bueno, no hay gran cosa, así que tampoco creo que tenga necesidad de dejar una baliza. ¿Por qué? Porque no hay nada. Vale, a ver. Bueno, sí, tenemos agua aquí dentro. Ah, no, 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 no. Tenemos agua en los compartimentos. Hostia, está a mil metros. Coño, me llaman. Correcto. A galán. Está más cerca la cápsula, ya va, sé. Pero vamos a ir a por eso, no quiero dejarlo ahí. Mamá. A lota de personas would love to get paid to sit around and do nothing. But not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I have calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect that my motivation was to find my mind with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. A ver si llegamos. 7. Está a 800 metros, eh. Espérate, espérate. Ah, no, no, no. Mierda, le he cagado. Digo, voy a ver si tengo peces o algo para hacer agua. Pero claro, que están allí los compartimentos. Estaría bien encontrar algún huevo raro, ¿no? Por ahí. De criatura que no haya pillado. Ese huevo le tengo. No sé si voy a llegar, eh. Su puta madre. No quiero perder los pósters. A lo mejor esto tiene comida y bebida o algo. Tres. No llego, tío. Venga, por favor, llega. Tendría que haberme lo traído conmigo. No llego. su puta madre encájate ahí está ve, ve, ve de puto milagro, tío de puto milagro vale le he pegado una pequeña hostia pero no pasa nada vamos a la base para el siguiente capítulo no sé qué haremos algo porque no sé si realmente me quedan estructuras ya de estas de alterna por mirar quiero mirar bases por ahí o sea bases, balizas que tengo por ahí que ponen baliza desplegada quiero mirar lo de los arquitectos quiero mirar hacer el prawn trabajar en base o sea todavía hay tiempo hay cosillas que hacer de momento quiero dejar el capítulo en base quiero llegar para allá y me gustaría ver huevos pero claro es que lo de los huevos va a ser complicado por eso estoy navegando ahora mismo casi tocando suelo para ver si veo bien huevos pero si veo algún huevo pues me paro y lo cojo para pillar eso necesitamos el prawn pero no se ven huevos por aquí ahí tenemos uno que es el único que veo a lo mejor es que es el más visible no lo sé de estos también tengo huevos que esos están dentro de los icebergs y también me gustaría pillar los huevos de los bichos estos que son como los peces monada vamos a mirar por aquí por si hubiera algo porque a lo mejor están muy ocultos sé que por aquí recuerdo yo que había huevos ahí hay uno que es el que tenemos que podría pillarlo y llevármelo para el bioreactor pero bueno lo voy a dejar ahí si en total tenemos el reactor nuclear atropellado muy chulo muy chulo la base vale hay que llevarse cosas ahora venimos a por el resto ahora venimos a por el resto vale pillamos más cosas como va de esto de batería por cierto 86 va sobrado esto lo voy a llevar me lo voy a llevar también que ahí ocupa mucho vale parece que ya no hay nada más por llevarse a los peces tal tal ¿y este? ¿cuál es? pez pluma oye mola ¿no? el pez este me lo voy a llevar este pez lo meteré en un acuario ¿en cuál? no lo sé lo meteré creo que en el que tengo aquí que este es el de la cafetería ahí vale a ver dónde podemos dejar esta semilla eso no me deja dejarlo más vale pues gente yo creo que dejamos aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo en el próximo